hola hola como están los saluda su amigo olman méndez aragón después de mucho tiempo sin traerles videíto mi gente aquí estamos estamos en limpieza estamos dándole limpieza a este estanque de tilapias aquí estoy metido bajo el sarán vamos a ponernos de pie un poquito para explicarles el nivel de agua normalmente está ahí es un metro de agua hoy estamos botando el agua para hacerle limpieza de este estanque vean todo eso que se ve ahí todo eso son heces de las tilapias esto hay que sacarlo porque si no se convierte en el tóxico el agua se vuelve tóxica se convierte en amonio lo que le llaman nitrato y nitrito esto de las tilapias yo hasta ahora lo estoy experimentando es un proyecto nuevo que tenemos entonces acá estamos gente esto hay que hay que irlo moviendo así con poca agua lo moviendo para que vaya para allá por allá hay una bomba succionando vamos a tratar de que se vaya todo lo sucio todo el sucio para que la bomba la succione porque aquí aquí no hay no hay pendiente para sacar este esta agua un terreno plano y no hay como sacarle el agua por gravedad hay que succionarlo con una bomba para sacarle el agua de las que me sacan el agua a mí son aquellas dos mangueras estas dos mangueras negras esa menos sacan por gravedad hasta cierto punto y ahí cuando llega a nivel aquí el suelo con allá más abajo donde esté donde está la manguera y ahí se detiene ahí se volvió el chorro de agua y ahí ya dejó de succionar entonces ya hay la que va a quedar trabajando una bomba sumergible que está ahí y esto hay que hacerlo mi gente una vez por semana porque aquí hay muchas tilapias aquí hay alrededor de 700 y este hueco si acaso para haya devolvido el agua a la otra ya la gravedad ya no siguió trabajando entonces mi gente y ahora va a quedar trabajando esta bomba entonces mi gente este hay mucha tilapia y este espacio es para 200 tilapias y tenemos 700 tilapias entonces este trabajo hay que estableciéndole una vez por semana para que ellas puedan salir bien que no nos vayan a atrasar no nos vayan a morir entonces así está el asunto ahí vamos trabajando poco a poco y voy a seguir haciendo limpieza aquí este voy a seguir grabando más vamos a ir limpiando y vamos a ir grabando para que vean como va a quedar esto disculpenme ahí por el movimiento de la grabación porque es que yo estoy trabajando y les estoy grabando entonces así vamos mi gente ya seguimos con el vídeo estaba grabándoles y puse el teléfono por ahí por mientras para seguirle grabando después y resulta y sucede que se recalentó de una manera que se me apagó entonces ya no puede seguirle grabando el procedimiento de la limpieza pero ya lo limpiamos ya estamos llenando estamos llenando nuevamente un desorden aquí vamos a ir acá entonces ahí está esta bomba hay que destaparla para que no se recaliente esta bomba es la que nos trae el agua desde la quebraja que pasa ahí ahí están los peces hay tilapia roja y tilapia gris como les decía hay que dejar que esto se llene ya está limpio, ya no está sucio voy a mostrarles de dónde cojo el agua yo para las tilapias y acá cojo el agua se coge por esa manguera tiene que esa malla es un colador de uso de colador entonces de aquí la succión aquella bomba y la tira yal está la la tilapia entonces eso sería de aquí donde cogemos el agua no crean que es agua de cañería igual esta agua cuando hacemos el recambio de agua todo está acá esta parte de acá es un humedal entonces toda esa agua que sacamos de allá la volvemos a tirar acá entonces hace un retorno aquí vuelve a salir aquí las mangueras que yo les decía que con las que sacaba el agua esta agua sal acá se queda ahí ahí queda lo que es el sucio de la caquilla eso verde ya drena por allá y ahí drena limpia ahí va por donde tengo la toma de agua que viene siendo aquí por aquí aquí viene la bomba el agua de la bomba es la que estamos succionando ahorita aquí vas acá es un agua limpia allá se ve se ve como su silla es normal del agua pero aquí ya sale limpia este es un filtro este filtro le voy a estar limpiando un día de estos para que vean como trabaja todo esto que hay acá es caca esto que hay acá es caca cuidado cuando revuelco el agua de hecho yo hoy lo voy a limpiar pero vamos a dejarlo para otro video entonces el agua con caca con excremento entra por acá o por aquella manguera entra aquí aquí la ponemos el chorro queda el sucio aquí ya por aquí sale el agua limpia que sale limpia ya sale colado toda la caca queda acá en este saran o media sombra le dicen aquí nosotros los saran le decimos voy a ponerlo abajo y tiene grava para hacer un poco más la limpieza entonces sería esto todo por hoy en una próxima les voy a grabar otro video de limpiando este filtro para que vean como queda de limpiecito pues sería todo por hoy mi gente será hasta un próximo video suscríbanse denle like y compartan chao y y